Que me vaya amor, que me quede soledad, no te puedo soltar Que me vas a soltar mi mamá, no para que yo conozco a mi libertad Dime quien te da el bebé, yo le tomo el café, yo le quiero resalmar No para deshacerlo jamás, yo insisto bien contigo si yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme, no querías lastimarme Que no es porque no me quieres, que merezco algo mejor ¿Qué prefieres decirte a ti que romperme el corazón? ¿Qué has pensado cuando me atrapaste en los otros paredes de tu habitación? No, 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 no Sé que romperme el corazón, no, 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 no ¡Gracias!